Voy a cantar un corrido que trajo dentro del alma Es la historia de un amigo que mataron a Manzalva Valiente y muy decidido, Luis Aguirre se llamaba Luisito se emborrachaba cuando Francisco llegó Ya sabía que lo buscaba para llevarlo a prisión Luisito vengo a prenderte, es una orden superior Quítate de aquí cachorro, tienes mucho que aprender A disparar un revólver y a que te ame una mujer Apártate de mi vista, yo no peleo pa' perder Luisito, tú ya lo sabes que yo soy hombre de ley He venido a Matamoros, pa' llevarte a Monterrey Y tú te vienes conmigo, yo solo no he de volver Francisco que hace el intento de su pistola sacar Pero ya estaba bien muerto antes del suelo tocar Con un balazo en el pecho, no se volvió a levantar Luis Aguirre se descuida, su confianza lo perdió Con tres balazas expansivas junto a Francisco cayó En su delirio decía, ¿quién fue el que me disparó? Murieron dos gallos y los no los volverán a ver Uno de la policía, el otro contra la ley Uno de Nuevo Laredo y el otro de Monterrey Adiós revólver plateado, mucho aprecio te tenía Tenías mi nombre grabado, con letras de artesanía Teniéndote aquí a mi lado, ni al gobierno le temía Gracias por ver el video